Muy bien, nuevamente con ustedes en temas de familia, martes de niños y bebés, hoy en las instalaciones de Kids Atelier, quien nos ha abierto las puertas, la licenciada en preescolar Adriana Donado, nos está acompañando hoy con este tema tan interesante. Hoy tenemos playa verano, porque es una actividad lúdica para nuestros niños, porque les ayuda a desarrollar infinidades de cosas en su organismo, en su mente, en su parte física también. Antes de la pausa, Adriana, estábamos conversando sobre la parte socio-afectiva que se empieza a desarrollar con los niños de estas edades, de dos a tres años aproximadamente, que son los que tenemos. Ahora vamos a hablar sobre la parte de motricidad fina y gruesa. Nos damos cuenta que de pronto son muchos los niños que no quieren adoptar la postura de tocar, de ensuciarse, de embarrarse, de participar porque le tendrán cierto temor a eso o porque de pronto nosotros como papás les limitamos eso en el hogar. Tiene mucho que ver las limitantes que nosotros les ponemos como papás a los niños en el hogar para que ellos se desarrollen como tal en otros ambientes, en otros espacios. Sí, es que ¿sabes lo que pasa? Que uno como papá no quiere que su hijo sea una porcelana, ¿cierto? Que nunca se ensucie. Exactamente y le mostramos mucha inseguridad también. ¿Qué hacemos acá? Hacemos algo totalmente diferente. Mira, quiero invitarte a que tú veas. Vamos a mostrarle a los televidentes. Por medio del juego, por medio del juego, mira lo que hacemos. El niño que no quiere tocar en su casa, que no puede tocar alguna textura fría, porque aparte de eso trabajamos muchas cosas que tú puedes encontrar en casa, ¿ya? Pero mira, te invito aquí a que mires lo que hacemos. El niño que no quiere... ¿Qué estamos trabajando en este momento? ¿Qué estamos desarrollando? De motricidad fina, sin saber ellos que estamos haciendo esto, ¿ya? Aquí ellos trabajan la parte motora fina con sus manitos, donde pueden ensartar. Mira, también parte cognitiva, mostramos colores, tocamos, agarramos sin querer. Tenemos un manejo de agarre de las palas. Y los colores de los pececitos también. Exacto. Involucramos muchas cosas. Pero van también la parte académica, está involucrada también en este proceso. De manera lúdica. Exactamente. Pero usted les va diciendo, aquí tienes el pececito azul, para que ellos vayan captando que ese color de ese pececito que están en ese momento agarrando es azul, o dejan que jueguen libremente. No se les habla absolutamente de nada, simplemente que se diviertan, que pasen un tiempo. Pero en el fondo, ustedes como licenciados y como expertos, ¿saben que sí están desarrollando? Exactamente. Como te he venido diciendo, aquí echamos a un lado la parte de la rutina diaria cuando estamos en el preescolar. Aquí es que jueguen libremente, que exploren lo que ellos quieran aquí. Ya ellos vienen con un proceso de aprendizaje del preescolar. Aquí vienen a descomplicarse, a trabajar de manera libre. Aquí no les vamos a poner reglas ni limitaciones ni nada. Aquí es a involucrarnos todos. ¿Qué contraindicaciones puede tener una actividad como esta? Es decir, ¿qué niños de pronto no podrían hacerlo o que sus papás tengan ciertas reservas? Reservas. Hombre, yo no quiero que mi hijo juegue con agua o no me gusta que mi hijo se ensucie de arena. Que le empiece a limitar también el desarrollo del niño. Pero es válido y respetable que cada uno diga, hombre, no quiero que mi hijo pase por esta situación. ¿Con qué se han encontrado ustedes que de pronto somos los papás los que hacemos que ese desarrollo de nuestros hijos se limite? A ver, gracias a Dios eso no ha pasado. Y si ha pasado, han sido muy, muy, muy esporádicos. O sea, tiene que el niño tener alguna enfermedad, alguna alergia. Pero del resto, mientras tanto, todos pueden hacerlo. Los papás están felices. O sea, son actividades que a ellos les gusta. Y que, mira, por medio de papás nos han recomendado, porque saben de este campo de verano, donde ellos vienen es a pasarlo rico, a divertirse. A divertirse. Son actividades que de pronto ustedes, papás y mamás que nos están viendo, no, y hasta yo, pues no haríamos en el hogar. Pero que sí hay que buscar el momento indicado y las circunstancias y adaptar de pronto algún espacio para hacer de pronto noestas con agua y arena. Pero sí otras tantas que también son lúdicas, que también sirven para recrearse. Por ejemplo, un parque que hoy en día podemos encontrar en cualquier parte de la ciudad, que muchos de los edificios donde vivimos los tienen y que les sirven precisamente para desarrollar su motricidad gruesa. Me corregirá si me equivoco, Adriana. Para desarrollar su motricidad gruesa. Y no pasa nada, corazón. Vamos, arriba. Vamos a seguir jugando. Y les sirve también para desarrollar precisamente esta clase de temores que puedan ir desarrollando con las alturas, con los otros niños. De pronto si no tienen todavía esa motricidad gruesa bien, si tienen algo de hipotonía o de hipertonía, ¿esta clase de actividades también se les ayudan a desarrollar? Muchísimo. Mira, tú no sabes lo que son buenísimos estos parques tradicionales, entre comillas, porque ya hay muchos parques electrónicos. Y estos parques no saben lo que ayudan a los niños. Mira, tenemos aquí un parque común y corriente donde ellos pueden escalar. Vamos a trabajar motricidad gruesa. Y quiero ir mostrando un poquito esto que vamos haciendo. No sé si de pronto algunos de los niños que están jugando acá nos pueden ayudar. A ir mostrando cómo realmente los parques tradicionales, como está diciendo Adriana ahora aquí, sirven para la escalada, para las alturas, además irles perdiendo miedo a las alturas, pero están llenos de color, además que les estimula mucho la parte sensorial también. Y que también sirve para relacionarse con otros niños. Eso es muy importante, la seguridad de ellos aquí dentro de un parque tradicional. Es decir, siempre tienen que estar también acompañados con adultos. Sabemos que estamos con niños entre los dos y los tres años que apenas están en búsqueda de muchas cosas, son exploradores. A esta edad sí. A esta edad son exploradores y empiezan a buscar una cantidad de cosas. Por eso siempre tienen que estar acompañados adultos, no trabajar con cosas muy pequeñas que se puedan meter en la boca también. Y esas recomendaciones son las que quiero que tú nos entregues, Adriana, hoy. Recomendaciones específicas para hacer esta clase de actividades. Los papás que decidan hacerlo con los hermanos mayores, con los primos, de pronto en el patio de la casa a montar también una piscina y la arena llenarla así como de barro y que ellos empiecen a jugar. ¿Qué recomendaciones específicas les darías tú a nuestros adultos, papás responsables que nos están viendo para hacer esta clase de actividades lúdicas? ¿Qué recomendaciones? Mira, muchos objetos grandes. Te puedes dar cuenta que son juguetes grandes que están a la vista y al alcance de ellos. Nada de trabajar con objetos muy pequeños, como tú lo dijiste, porque sé para evitar algún percance. Mucho ensartado, mucha parte sensorial donde podamos trabajar con ellos, muchos juegos, muchos juegos tradicionales que podemos hacer en casa también. No que voy a traer el carro de pila, no. Podemos hacer juegos en familia, muy tradicionales, muy a la lleva, que esos juegos se han perdido. Esa era de nosotros, esa era la época de nosotros. Sí, y lo que se ha perdido, pero lo que nos sirve de verdad y lo que le sirven a ellos también. Ellos empiezan a ir desarrollando además el trabajar de una manera colectiva. Tengo entendido que los niños de esta edad de pronto son un poco yoístas, porque obviamente están apenas comenzando a aprender a compartir. A compartir, sí. Esta clase de juegos lúdicos les enseña también eso, a trabajar de manera colectiva, a empezar a compartir con sus compañeritos los juguetes también, porque en sus casas los juguetes son de ellos, ¿verdad? Y el mío, mío, mío existe muchísimo. Exactamente. Pero aquí con esta cantidad de actividades empiezan a desarrollar también el aprender a jugar con otros amigos, el compartir, el trabajar en grupo y en equipo. ¿Qué juegos, por ejemplo, podemos desarrollar con nuestros hijos para enseñarles a trabajar en equipo? No solamente ellos con la palita en una esquina solos, que sí, están trabajando y están haciendo una actividad lúdica válida, ¿verdad? Pero que empiecen a trabajar como equipo, que aprendan desde chiquitos a que si se trabajan en equipo, obtienen tales resultados. A ver, mira, ¿qué te digo? Como tú lo has dicho, ellos en estos momentos, y como te lo dije anteriormente, en casa los juguetes son de ellos. Allá no hay más nadie, allá no se comparte el juguete. Aquí vamos a aprender a compartirlos. Por eso estos juegos, ¿ya? Muchos juegos de equipo, donde ellos puedan compartir con sus amigos, con amigos diferentes. Es rico que tú en las tardes invites amigos de la misma edad de tu hijo a hacer juegos. Tenemos juegos de una tarde recreativa, donde van a trabajar. Perdóname, me has dicho algo muy interesante. ¿Por qué deberían ser siempre contemporáneos? Es decir, que tengan aproximadamente la misma edad. ¿Qué pasa si de pronto se realizan esta clase de juegos con niños que son un poco mayores? No son iguales los juegos. Ya los niños de 6, 7, 8 años son niños que están viendo mucha televisión, donde ya están dando patadas, juegos de patadas, juegos de, no sé, hay tantas cosas en televisión ahora, que igual estos niños apenas quieren jugar con muñecas, con los carros donde se van a arrastrar, ¿ya? Entonces, un niño de 7 años, eso a eso no le interesa. ¿A partir de qué edad deberían los niños empezar a hacer estas actividades? Y esa respuesta, Adriana, quiero que se la dejen a nuestros televidentes después de la siguiente pausa para comerciales. Ya regresamos.